Muy buenas tardes amigos, se vuelve a hablar del tema Jorge Glass. En esta ocasión Fernando del Rincón confirmó que dará el espacio de una hora para que la abogada de Jorge Glass Espinel pueda presentar pruebas para defender a Jorge Glass de todo lo que se le está acusando. También habló acerca de la embajada mexicana y lo que puede venirse en las próximas horas. Recuerda amigo que si quiere estar informado, aquí en esta comunidad estaremos al pendiente de todo lo que ocurre en el Ecuador y por supuesto se lo estaremos comunicando. Le pedimos que se suscriba al canal, que comparta este video y deje su me gusta en todos los videos que estén saliendo. Y por supuesto su opinión. Esto fue lo que se dijo acerca de Jorge Glass en CNN con su abogada Sonia Vera. Escuchemos. Durante los últimos seis años que ha sido corroborada por cuatro pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos, la CIDH, el grupo sobre la detención arbitraria, el relator de independencia judicial y también la categorización como urgente del caso de Brecht en la CIDH. Dicen ustedes persecución política. Si escuchó las declaraciones de Diana Salazar en este programa diciendo que no había ninguna orden de detención en contra de su representado o no. Primero, para mí la señora Diana Salazar no es idónea para su cargo, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Ella alega que ella lo ha invitado a la fuerza a Jorge Glass a comparecer. Eso para mí es un abuso del derecho porque ese tipo de medidas que ella está utilizando se las realiza únicamente cuando una persona no ha ido o no ha comparecido a los llamamientos en la fiscalía. El 28, perdón, el 18 del mes pasado, Jorge Glass tiene cerca de 30 indagaciones penales abiertas, ¿no? 15 de ellas debieron ser archivadas hace dos años porque debieron haber caducado, debieron haber sido archivadas, pero siguen vigentes, ¿no? Y resulta pues que esta señora lo convoca de esta forma cuando el 18 del mes pasado hizo una audiencia por uno de los tantos casos que tiene abierto porque él manejaba los sectores estratégicos y lo hizo vía telemática. Entonces, no sé qué cuánto se va obligando a, es parte de un proceso. El documento dice ubicación, localización, inmovilización y traslado, y no dice para qué causa. Le está violentando el derecho a conocer la causa para la cual se la está llamando. Está públicamente expresado por parte de la fiscal cuál es la causa. No, no, es que ella debía haberlo notificado y le comento, la causa de la reconstrucción es del año 2019. Jorge Glass pasó cuatro, cinco años, cuatro meses preso. En el 2019 él estaba preso. Si ella quería preguntar o indagar algo, debía haberlo hecho cuando estaba en la cárcel. Lo que pasa es que ahora el escenario se complica porque presuntamente, de acuerdo a los resultados de metástasis, se habría visto favorecido su cliente por un juez que forma parte de este presunto círculo de corrupción judicial y entonces, pues bueno, no estaría en libertad si no hubiera sido beneficiado. Se presume incluso que hubo un pago, que no necesariamente lo hizo Jorge Glass, eso hay que dejarlo claro, que hubo un pago de 250 mil dólares, de acuerdo a declaraciones de la fiscal en este programa, que le habría dado entonces el beneficio a su cliente. Sí, pero no nos olvidemos de quién viene a la investigación, es de Diana Saracel, quién forjó el caso Sobornos, quién forjó el caso de Brecht. Usted me dice que forjó los casos y yo le pregunto dónde están sus pruebas. Mis pruebas son la sentencia de nulidad del caso Brasil, el juez Díaz Toffoli, el 9 de agosto de este año, extendió la nulidad por primera vez a un sentenciado no brasileño, en este caso Jorge Glass, la extensión de la nulidad de las pruebas del caso Odebrecht de Brasil a Ecuador. Entonces es muy importante que se sepa que la fiscal tiene esa sentencia de cooperación jurídica internacional enviada de Brasil desde el 15 de agosto y hasta la fecha ha notificado a las partes. Esa sentencia es crucial para la nulidad del caso Odebrecht. Pues sí puede haber todos estos señalamientos que usted dice en contra de la fiscal Diana Salazar, pero siendo usted abogada sabe que hay instancias, ¿no? Y si se lleva esto a otro nivel como una suprema para demostrar que se está llevando a cabo la creación o la invención de casos, forjando casos, como usted dice usando la palabra, pues esto tiene que llevarse a un lugar en el que haya una repercusión. La verdad es que la fiscal sigue siendo fiscal y el que está buscando así no es Glass, ¿no? Sí, pero ese lugar es la Asamblea Nacional y por eso es que se le está impulsando un juicio político. La única autoridad o la única institución que puede instituir a la fiscal es la Asamblea Nacional a través del escrutinio y el control político que se le hace a través del Parlamento. ¿Y qué razón me da usted del por qué no ha avanzado el juicio político? Porque además el correo no tiene una fuerza tremenda en la Asamblea. Bueno, pues está en la cola el juicio político y es esta la razón de la represalia de Diana Salazar contra mi cliente. Jorge Glass es un hombre inocente que ha pasado cinco años, cuatro meses detenido de manera inhumana, violándole todos sus derechos humanos y esto ha sido reconocido internacionalmente. Entonces, no solamente en el caso de Brecht, para volver un poco al caso de Brecht, también está el testimonio de Dalo Bucará, que es un ex asambleísta, enemigo manifiesto de Jorge Glass, que ha dicho y ha testificado que él fue presionado por Lenín Moreno, ha sido presionado por Lenín Moreno para sembrar un pendrive con pruebas forjadas en el caso de Brecht, y que lo lamenta que fue utilizado, pero que ya le pidió perdón a Jorge Glass. Y Jorge Glass, tipo Gandhi, pues lo perdonó. Pero este tipo de testimonio, en lugar de abrir una investigación, la señora fiscal ha pasado diciendo que él sí, que no tiene ninguna relevancia ese testimonio, porque en el caso de Brecht se ha respetado el debido proceso, cuando su labor como fiscal era abrir una investigación sobre estas declaraciones. Entonces, se denota la falta de imparcialidad de parte de ella en estos temas. Pero supuestamente hay elementos probatorios en mensajes donde se habla precisamente del pago para que se beneficiara de un presunto juez corrupto, Jorge Glass. ¿Qué me dice de esos elementos de prueba? ¿También son inventados o cómo? Yo, sinceramente, yo pongo en duda todo lo que venga de la fiscalía. Todo lo que está haciendo ella es un show. O sea, para mí no tiene ninguna validez hasta que no sea corroborado por un peritaje internacional que diga que efectivamente esos chats tienen alguna validez. Pero es que tienen que ser válidos para uno o no válidos para todos, ¿no? Porque en el caso de su tocayo, Fernando Villavicencio, esos chats prácticamente lo ponen a él como que si fuera un extorsionador que ha cobrado dinero a través de su abogado para que la mafia no hable mal de ellos. En el caso de Anderson Boscan, todo el mundo sabe que él hablaba con Honorero, ¿no? Porque él mismo lo dijo, pero lo han criminalizado y a mí no me caía bien ni Fernando Sotocayo ni Anderson Boscan. Y hay otra señora alcaldesa que la fiscal en medios de prensa, haciendo rueda de medios porque ella es especialista en luchamiento mediático, ha dicho que ella tenía relaciones íntimas con Honorero. O sea, esto se convirtió en una novela totalmente vicencina, terrible, ha tirado el globo con ventilador solamente para tapar el tema de su juicio político. ¿Por qué clavarse en la cara de todo lo que no ha hecho, de todas las investigaciones que no ha llevado, no ha habido ningún resultado? ¿Quién dice usted que tenía relaciones íntimas supuestamente con...? ¿Quién dijo? Ella ha dicho en unas entrevistas, porque yo me entero de todo por entrevistas, ¿no? Que una alcaldesa ha tenido relaciones íntimas con Honorero. O sea, eso lo puede decir una fiscal. ¿Dónde están los principios de objetividad? Yo no puedo comprobar eso que me está diciendo usted, porque no he visto esas declaraciones. Parte de esos chats también está la vida íntima del señor Honorero. Además, está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Honorero, que no venga a negar, porque están los videos ahí. Pero es una manera de mediatizar el caso increíble. ¿Dónde está la confidencialidad? ¿Dónde está la protección de datos? En una investigación tan importante. Sí, sí, claro. Y también lo de Jorge Glass, y también lo de Rafael Correa, y también lo de Lenín Moreno. Y le fue a hacer una lista enorme de todo lo que ha sido convertido en un tema mediático en el Ecuador. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Y la Revolución Ciudadana en su momento era experto en eso. Tenía sus sabatinas Correa, así que no sé de qué se quejan hoy cuando usted me viene a decir esto, cuando Correa hasta a mí me tenía los sábados en sus conferencias de prensa. Tiene que haber documentos y pruebas certificadas. Entonces, tristemente, se lo tengo que decir, me suena a chisme de lavadero. Yo espero que decida de ahora en adelante informarnos. Lamentablemente eso se ha convertido. Yo espero. Tiene las pruebas, yo se las recibo. Oiga, oiga. Tiene las pruebas, tú lo que me ha dicho, yo se las recibo. Hacemos un programa de una hora, con las pruebas en la mano, lo que usted me ha dicho. Mientras tanto... Le acepto la oferta, pero le cuento una cosa, Fernando. Le cuento una cosa, Fernando. Dígame. Que uno quiera que una persona sea culpable no significa que sea culpable. Y esos chats no son pruebas. Aquí nadie quiere... Oiga, aquí nadie quiere que nadie sea culpable, ¿eh? Aquí nadie quiere que nadie sea culpable. Aquí lo que se quiere es que haya elementos de prueba, que se respete el debido proceso y que se pueda demostrar lo que se dice. De un lado o del otro. El espacio lo tiene, abogada. Aquí estoy. Todos los elementos de prueba que tenga son bienvenidos. Perfecto. Elementos de prueba. Vamos a ver. Y bueno, para mí sí es un honor que me haya dado la oportunidad de hablar porque tenemos una mordaza terrible en el Ecuador y espero que la ciudadanía quede claro de que Jorge Clávez es un perseguido político y presentaremos las pruebas a Fernando para que también se convenza de lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo en un siguiente video más tarde. Los espero. Vamos a ver.